Música Lo que probablemente va a ser el último video de esta sesión Solo 4, no está tan mal Bienvenidos a un nuevo video Le vamos a jugar Red Dead Redemption Y vamos a ver Que podemos hacer con Irish ¿Quién eres? ¿Quieren los libros? Nos reunimos. Me enganiga. Y en el trouble por Fort Mercer. Yo soy el hombre que sabe no es prohibido y a quién le dices tu vida, ¿verdad? No, realmente. Me ocurre todo el tiempo. No quieres que suceda para ti otra vez, ¿no, Irish? No, amigo. Quiero comprarles una bebida. Quiero decirte cuánto me significa, cuánto especial es. Y quiero decirte que si no produces una arma de gatlingón a la hora, te deseas que te has matado ahí. Es el whisky, señor. Me da la memoria de una nueva bebida, tan inocente que puede ser. Y me hace violentamente maravilloso. ¿Vamos a buscar esa arma, señor? Sí. Vamos a hacer eso. Vamos, padre. Vamos a encontrar tus precios. Con, Pero, mamá, prigis con. Joder perra. Y de nuevo manejar. Este nuevo manejar ebrio. Ha, eran diferentes tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Sí estamos! Oh, recuerdo este lugar también. No está mal, hermano. Oh, tiene su tera entonces. Hmm. Hmm. Oh, ya. Bueno. Ok. Ya sé para la próxima cómo utilizar Dead Eye. Ese es el poder Matrix al que me refería hace un par de videos. Ok. Hello, sir. Huh. Espera. ¿Eso hay que verlo? Yep. Justo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Isto es de los cobertos! ¡Oh, c**t! Oh, otro lado, otro lado, señor Bond Marston, chingados. What? There you go, there you go. Yup. Hehey. Ooh. You're making a big mistake. I'm going to go there. Where do you go? Hmm. What? Don't kill me, bitch. You're in order. There you go. Hehey. Hehey. Alright, let's see. No, lo siento, pero esas nuevas armas no se van a comprar solas. Y el dinero es difícil de conseguir en esta época. Puede ser del año, pero esta época de la historia. Ok, yay. Eh, eh. Controles. Uh, shotgun. ¿Espera? ¿Alguien tenía una escopeta? Creo que cuando matas a un enemigo que tiene un arma que tú no tienes, simplemente te la quitas y ya. Uh, double barrels shotgun. Nice. Creo que esto me va a servir ahora que entre aquí. En este lugar. Con poco espacio. Let's see. Peter Ammo. Hmm, creo que esto me sirve más bien para las... Caballadas. Ah, no. Uh, toma esa. Pobre diablo. Peter. Eh, cuidado con eso. ¿Hay algo por aquí? No, de hecho, ¿saben qué? Creo que puedo dispararle a esta basofia. Y no morir. Ah, no. Me hizo más daño a mí. Que estaba más lejos de la explosión. Ni siquiera pudo hacerle un... Daño mínimo a... La barricada esa. Jejeje. Cinco dólares. Eh... Le hizo algo. Creo que solo quedó aturdido. Aquí tengo tu cariñito. Uh... Let's see. Revolveramos. Ok, no. Cuidado con eso. Creo que eso está ahí para cuando yo me quiera esconder ahí. Y los enemigos puedan... Dejarme con ese pedo. Eh... ¿Dónde están todos esos? Eh... Puedo darme cuenta que los mineros no son... De los más brillantes. Dijo él. Mientras fallaba como tres disparos. Un cabrón que estaba a dos metros de él. No, esto acá. ¿Dineros? Ajá. Shaky, 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 shaky. Shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky. Shaky, shaky. Hmm, hmm. Y... Yup. There you go. Falta un cabrón. ¿Pero dónde está el idiota? Yo soy... ¿Qué os voy? Oh... Mmm... ¡Uy! Oh, pinche gorda. Siempre te quería agarrar, puerco. Money. ¿Qué tenemos aquí? Mini Hola, señor Mira, sin cara Yay Continuo en 12 minutos Revolver ¿Nada tiene pistola Volcanicarey? Pinche Madri Holy shit Wait a minute Tranquilo, tranquilo Y... Mata Explota No es un nombre brillante Oh, lo maté ¿Ari? ¿Cómo, Bergamos? Yay Ok Ok, ¿Dónde está? Está en este carro, ¿verdad? Oh, boy Shit looks heavy Ah, tengo que llevarme la mano, güey Ok Me van a salir más enemigos Estoy seguro Ok Ok, ahora para el otro lado, entonces Espérate, puto It's here Con permiso, joven Jejeje ¿No era para allá? Parece que no Bueno El diablo Y... Cualquier... Momento... En itena Bueno, si no me salen aquí en los túneles Estoy seguro que va a salir de repente Con una pinche horda de cabrones Cuando salga de las minas Algo así, recuerdo Espero De cuatro años que no juego esto, ok Se vale que no me acuerden de algunas cosas Yipi Yipi Jejeje Ahí va Cualquier momento A cualquier momento Ah, me imagino que es por acá Oh, ¿qué les dije? Ah, me imagino que es por acá Oh, ¿qué les dije? Jejeje Nope Not happening, bro Dije que no Oh, shit Jejeje ¿Qué quería hacer, compa? Well, sí Cómo Mó É, es un volte por acá QuéANC Es un hombre Así. executive peacemaker me gusta hoy porque ahora donde puedo grabar creo que tengo que hacer mi propio campamento como por aquí estará bien oh genial déjame alejo poquito porque, ay no, esto es mi lugar y yo voy aquí ya no puedes ok, veamos basic campsite save oh, si puedo hacer fast travel genial ahí está la última vez que jugué 25 de noviembre del 2015 no, pues, wow vamos a grabar aquí y yo puedo decirles que en el próximo video de vamos a jugar Red Dead Redemption ya voy a estar en el inicio de una nueva quest de hecho voy a ah, donde armadillo vamos a armadillo voy a darme una vuelta por la oh, un tumbleweed por la tienda a ver que me puedo comprar y si yo los veo en el próximo no, no, no no